Bueno, a veces uno se olvida en qué circunstancias se están dando estas elecciones y me da la impresión, seguro, que mucha gente ni siquiera lo sabe o no se va a enterar, que no estamos viviendo en una democracia plena. Recién antes de entrar al estudio hablábamos con Ari y con Nico Lantos que la libertad de todos depende de que alguien le haga una operación y lo meta preso. ¿No? Ayer Ari publicó una nota en donde da cuenta de que la fuente de Diego Cabot, Cabot que era el que le dieron un premio rey de España por la nota de los cuadernos, fue el quien hizo todos esos arreglos, esas tachaduras, esos arreglos con otra letra y qué sé yo. Y que entonces esa gente que fue metida a presa, recordemos que hubo una racia una noche durante el macrismo acá, entraron a la madrugada a la casa de dirigentes políticos que habían sido funcionarios del gobierno de Cristina y a la casa de empresarios y se los llevaron presos. Fue un secuestro. Todo lo que tenían eran unas fotocopias de cuadernos. Después de eso, llamaron a quienes habían anotado ahí y les decían, le echas la culpa a Cristina o te metemos en cana. Y algunos fueron en cana. Ahora está aperitado por la Policía Federal y por la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Filosofía y Letras, y hasta el abogado de quien hizo esos arreglos en los cuadernos. De Basigalupo. De Basigalupo. Jorge Basigalupo. Acepta el peritaje. Sí, la verdad que hay razón. Lo tremendo, hoy se cumplen cinco años de esa racia. O sea, un día como hoy, hacíamos radio en 2018, el primero de agosto, y nos enterábamos de que habían detenido primero a Centeno, al chofer, y después a un montón de gente por su simple aparición ahí. Y ya el primer día, vos te acordarás, Cadena Nacional y Stornelli yendo con Centeno, con todos los canales de televisión, a buscar los cuadernos. Porque Centeno, en su primera declaración, que de hecho la tenemos para verla, él dice, los cuadernos los tengo yo y están en mi casa. ¿Sí? O sea, él lo está en la primera declaración que él da ante Stornelli. Vamos a mostrar el documento, la primera declaración, ahí está. Aclaro solamente, son ocho los cuadernos, no tengo más los cuadernos originales, los tengo yo y se encuentran en mi domicilio. Bueno, esa es la primera declaración, que es una declaración muy larga y muy minuciosa, donde Centeno dice, fiel tal dirección, barata subió tal piso, bajó un bolso de tal color, en el bolso había tanta plata. O sea, muy detallista y el tipo dice, los tengo yo. Ahora, hay una segunda declaración porque van a la casa y no estaban los cuadernos. Y en el medio de todo esto, antes de ver la segunda declaración... Me acuerdo que Aníbal Fernández dijo, escribe como Shakespeare y habla como un barra brava. Claro. Antes de... Era raro la forma de escribir a Centeno. Y sí, sí, parecía, sí. En el medio de todo esto, cuando lo agarran a Centeno, Centeno tenía un abogado, que se llama Norberto Frontini. Cuando Frontini se entera que lo detienen, va al juzgado de Bonadio y dice, yo soy el abogado de la persona que está ahí. Le dicen, espere. A las dos horas sale un empleado de Bonadio y le dice, le comunico que usted no es más el abogado. Le vamos a poner un defensor oficial. Que fue parte también, que tiene menos prensa, se llama Coleman de apellido, no tiene nada que ver con el periodista. Pero la tríada, Bonadio, Stornell y Coleman son los que empiezan a fraguar todo esto y todo el discurso de Centeno. Y al día siguiente, ahora sí podemos ver la segunda imagen. Centeno dice, no bueno, en realidad no los tenía yo, sino que me junté con un amigo que se llama Miguel Córdoba. Ahí lo pueden ver. Al momento de mi declaración, yo pensé que los cuadernos todavía estaban en mi casa o en una de las viviendas de Bellavista. Dice, y lo que dice es, me levanté, busqué la caja con los cuadernos, me fui al fondo donde está el quincho y en la parrilla los rompí uno por uno, los amontoné y los quemé. Me quedé atizando el fuego hasta que se terminaron de quemar. Y Miguel Córdoba me miraba desde la puerta de la cocina, que está cerca. Después se olvidó que había atizado el fuego. Claro. Lo que te quería comentar antes, es realmente raro que alguien deje de tener un abogado propio para tener un oficial. En general es al revés, el oficial es el que te dan cuando no tenés un abogado y ni bien podés poner a alguien, digamos, de tu confianza o que le puedas pagar. Necesitaban direccionar esa declaración y arreglar ese mamarracho que habían hecho. Después, cerca de las elecciones del 2019, apareció Cabot de vuelta, con los cuadernos resucitados. ¿Sí? O sea, de repente Cabot, cuando se acercaban a las elecciones... Es raro, porque algo que se quemó, se quemó. Se quemó. Pero bueno, eran como la... Antes de detalles, porque lo había atizado y lo había... No, no, mucho detalle. Me quedé al lado hasta que no quedara... Me quedé al lado y el otro me estaba mirando. Mucho detalle. Recordemos que una farsa como esta se armó igual en Ecuador, para meter presa a gente. Sí, claro. Con la diferencia de que ahí no los quemaron y cuando finalmente se hizo el peritaje, se descubrió que un cuaderno que supuestamente se había escrito a lo largo de varios meses, en el año 2013, en realidad se escribió todo un tirón en el año 2018. Bueno, en este caso también. En este caso también. Bueno, apareció Cabot con los cuadernos Fénix, ¿no? Resucitados de las cenizas. Después, esos cuadernos nunca se peritaron. El Poder Judicial siempre se negó a peritar las fotocopias y los originales. Al día de hoy, no se peritaron todos los cuadernos. Solamente uno de los empresarios, Armando Lozón, hizo una pericia privada y dijo, che, en mi pericia privada da 1.600 irregularidades. Y recién ahí, el juez Martínez de Georgia dijo, bueno, vamos a peritar, pero solamente las partes donde apareces vos y donde aparece Gerardo Ferreira. Y efectivamente la policía dijo, sí, todo eso está trucado. Bueno, la siguiente pregunta, y es lo que conseguimos ayer, es, ¿quién lo trucó? Claro. Bueno, ahora sabemos, y lo vamos a mostrar por la pericia de la Policía Federal, que el que adulteró las partes donde está Lozón y Ferreira fue la fuente de Cabot, que es el ex policía Jorge Gacigalupo. Y ahí está, esa es una parte del peritaje que dice, una vez establecido de carácter indubitado, indubitado es que agarraron escritos de Basigalupo que tenía en su casa, el juez lo hizo escribir también en el juzgado, e incluso agarraron cosas de ANSES donde él pedía la jubilación, y ahí tienen la letra posta. Claro. Agarraron la letra posta con lo que estaba en los cuadernos. A las muestras base de cotejo colectadas en el allanamiento del domicilio, verificándose efectivamente que las mismas pertenecen a su patrimonio escritural. Y más abajo dice, existentes particularmente en los cuadernos discriminados como 4 y 7, únicas leyendas discriminadas como no pertenecientes al señor Centeno. Y después al final de la pericia, directamente dice la Policía Federal, la otra imagen, dice la Policía Federal que la letra donde está escrito, ahí está, el punto pericial 2 y 4 que es donde le preguntaban quién escribió esto, dice que con las limitaciones detalladas, las limitaciones detalladas es que no se peritaron los originales todavía, seguimos peritando fotocopias. Pero bueno, en lo ateniente al material indubitado como el indubitado, se infiere que formalmente surge la intervención del señor Jorge José Basigalupo en la confección de las leyendas agregadas y enmendadas existentes en el 47, Armando, Armando es Armando Lozón, Alemo 855 es la dirección de la empresa de Lozón, e Ingeniero Ferreira, que es Gerardo Ferreira. O sea, está confirmado que esto lo agregó Basigalupo. Basigalupo era el supuesto vecino de Cabot. Exactamente. El que lo había contactado. El que lo contactó. Bueno, esta gente estuvo presa. Ferreira estuvo presa como dos años. Sí, Ferreira estuvo presa mucho tiempo. Estuvo preso. A Cabot le dieron el premio Rey de España. Sí. Ninguno de ellos se preocupó por chequear, que es lo mínimo que hacemos, un periodista. Mucho más Stornelli, que lo primero que tenía que hacer era chequear si eso era cierto, porque te dan un cuaderno, vas y metes preso a la persona. Pero además sabemos que después lo que hacía Stornelli, y lo han dicho varios de los abogados, era agarrar a cada uno de los acusados y le decía, acusá a Cristina. Y si no acusaba a Cristina, como es el caso de Ferreira, los metía en preso. Esa mafia gobernó el país y esa mafia te está pidiendo el voto hoy de nuevo. Y te sumo en... Voy a dar un dato más. Radio del Plata en ese momento era la segunda radio más escuchada del país. Estaban a la mañana Caballero y Tonietti. ¿No? Ellos llegaron a ser, desde Radio del Plata, que no tiene la mejor antena del país, ni qué sé yo, como hacían un buen periodismo, llegaron a ser la segunda radio más escuchada del país. Frente a otras radios de muchísimo más capital y trascendencia y historia y qué sé yo. Por eso los metieron preso. Eso es el macrismo que te está pidiendo el voto hoy. Es una mafia. ¿Y para qué crees que mete preso a los dueños de los medios? Para que vos no te puedas enterar de las cosas que están haciendo a vos. El problema no es lo que le hicieron a Ferreira. El problema es lo que te hicieron a vos, trabajador, durante esos cuatro años. Ferreira lo que quería hacer era que vos te enteraras. Te sumo dos datos más de esto. Ferreira, del grupo Electroingeniería, había ganado la licitación para dos represas, que todavía no se hicieron, en Santa Cruz. Era la mayor inversión extranjera en la Argentina, más de 5 mil millones de dólares que Macri quería quedarse para él y sus amigos, y había perdido esa licitación. También lo metieron en cana por esa guita. Y el otro dato importante es que hoy se cumplen 5 años, 1 de agosto del 2018. También se cumplieron hace poco 5 años desde que Macri anunció el acuerdo con el FMI. O sea, estas cosas se hicieron también para encubrir lo que hoy seguimos discutiendo. Bueno, vos has hecho una nota como con cada una de estas cosas, tapaban los grandes actos que estaban haciendo de gobierno. La causa cuaderno fue... Y recordemos que al igual que en la dictadura, por eso les puedo asegurar y por eso estoy trabajando a la noche, porque es la primera vez que se plebiscita si queremos vivir en democracia o en una no democracia. Se va a plebiscitar, vos vas a votar si querés volver a eso. Y la verdad es que esas cosas que hicieron con los empresarios, porque los metían presos y les sacaban las empresas. Recuerden que Indalo llegó a estar en manos de otra persona durante unos meses. Que era también parte de los negocios de Macri y Caputo. Bueno, eso solamente lo había hecho una dictadura en la Argentina. Y estamos teniendo las pruebas, no es una opinión nuestra. Yo me acuerdo que María O'Donnell decía, es la mayor investigación de la historia de la Argentina. Esa es la complicidad clásica de María O'Donnell. Ella aparece después y le pone su firma. Yo soy de Corea del Centro y digo que esto es la mayor investigación de la historia argentina. Le dieron un premio en raíz de España a Diego Cabo. Es la mayor farsa de la historia judicial argentina. Y hubo gente secuestrada, porque esa es la palabra. Ahora, Bonadio, Stornelli, Diego Cabo, los Aguier, los de una nación, secuestraron a Ferreira. Lo tuvieron secuestrado. ¿Vos sabés, Roberto, que por ejemplo en Brasil, por ley, las detenciones de personas en causas tienen que hacerse entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde? No te pueden ir a buscar a tu casa de noche. Por eso eran las fotos en pijama y qué sé yo. Los sacaban de la cama. Tú estabas durmiendo en tu cama con tu pareja. Desde yo llegaba la policía y te llevaba y te sacaban las fotos en pijama y qué sé yo. Eso hacían. ¿Y quién era la ministra de Seguridad? Patricia Bullrich. Y dejame agregarte algo más. ¿Quién le organizó las fotos para que salga Vudú en pijama y qué sé yo? Patricia Bullrich. Dejame agregarte algo más. Vos, Ari, mencionabas que se tapaban cosas con esto. Hoy a la mañana, repasando un poco la agenda del día para ver este programa y lo que íbamos a hacer a la tarde, me di cuenta de algo. La razia con la cual se inició la causa Cuadernos se hizo el día que se cumplía un año de la desaparición de Santiago Maldonado. Claro. Porque hoy se cumplen 5 años de la causa Cuadernos y 6 años de la desaparición de Santiago Maldonado. Mirá si no querían tapar cosas con esto. Mirá si no querían usarlo para direccionar la agenda y la opinión pública. ¿Y quién es la responsable de la causa Maldonado y de la asesina de Santiago Maldonado? Patricia Bullrich. Recién hablamos con el doctor Ubeira, que acá patrocina a Oscar Tomás, que es otro, ¿no? Otro de los encuadernados, sí. Otro de los detenidos. Bueno, y nos comentaba justamente esto que decías vos, Roberto, de cómo se obtenían las declaraciones mediante este tipo de extorsión que tenían a los tipos detenidos, ¿no? Hasta no declaraban lo que ellos querían, estorner y bonadío, a los tipos no los liberaban. Bueno, fue tal la extorsión. Si los que dicen ellos, si vos escuchás a TN, te dicen, bueno, los cuadernos no importan porque hubo confesiones. Claro. Pero ahí hay un dato... Hubo confesiones amenazándolos con meterlos presos. Y muchos se callaron, no confesaron y los metieron presos. Pero hay un dato importante de esas confesiones. La ley que utilizaron fue la ley del arrepentido, que fue una ley que también trajo Patricia Bullrich de Estados Unidos, votada durante el gobierno de Macri, que dice que vos a un arrepentido le tomás declaración y tienen que pasar dos cosas. Esa declaración no es prueba. Esa declaración es un indicio para que vos después tengas un año para encontrar la prueba que confirme ese indicio. Y el segundo requisito que dice la ley que trajo Patricia Bullrich es que esas declaraciones a los arrepentidos tienen que quedar filmadas. Bueno, lo que hicieron en esta causa fue tomarle declaraciones a un montón de gente y no dejar registro. Y cuando empezaron los abogados a pedir dónde está el registro de que efectivamente se dijo lo que Stornelli puso que dijo cada uno de los arrepentidos, Comodoro Pee dijo no hacen falta. Y cuando los abogados pidieron vamos a peritar los cuadernos, Comodoro Pee dijo no hacen falta. Y cuando los abogados siguen pidiendo bueno, ahora déjame ver por lo menos los originales, Comodoro Pee te dice no los puedo ver. Y ahí no es Bonadio, es Stornelli, fue Martínez de Giorgio un tiempo, fueron Blur y Bertuzzi que fueron designados por Macri para controlar esta causa, también en 2018. Fueron los jueces de casación también designados por Macri para controlar esta causa. O sea, todo fue irregular. Tuvieron presa gente, chuparon gente, chuparon gente. Sí. Bueno, esos tipos son los que están pidiendo el voto hoy. Selectivamente además. Porque la verdad es que la otra vez no sabíamos que eran capaces de hacer esto. No sabíamos. Hoy ya lo sabemos. Esos tipos están pidiendo el voto. Es decir, estamos a meses de volver a vivir de esa manera donde ninguna de nuestra libertad está a salvo. Te injurian, te difaman, todo el mundo dice ¡Eh! ¡Que lo metan preso! ¡Que lo maten! ¡Que se llaman! Y listo. Y ya está. Ellos eligen. Este, aquel, aquel. Te marcan y van preso. ¿A quiénes marcan y van preso? A quienes están defendiendo los derechos de los que son avasallados. Tus derechos. Por eso te meten preso. Ahora, increíble. Bueno, Adiós falleció, ¿no? Pero Storneli sigue siendo fiscal. O sea, Storneli sigue siendo fiscal. Los cuatro años de este gobierno siguió siendo fiscal. Y Diego Cabot hizo una nota sobre los cuadernos ayer. Claro, bueno, se cumple cinco años de su... De esto. Storneli no solamente sigue siendo fiscal a pesar de cuadernos, sino que sigue siendo fiscal a pesar de que está comprobado que formaba parte de una banda cuyo resto de los miembros están presos. Y él no está preso solamente por los fueros que tiene. Y mucha gente puede pensar que es simplemente a los personajes públicos. Pero lo que está ocurriendo en Jujuy es contra cualquiera. Están metiendo presa gente y piden 25 años de cárcel a personas que no son personajes públicos como nosotros o como estos que estamos mencionando. A cualquiera. A cualquiera. Eso estamos previsitando. Eso es esta elección que viene. Es muy fuerte. Sí. No, y además con estos ejemplos de que ya pasó. Ya pasó. O sea, volviendo al inicio de todo esto. Un día como hoy hace 5 años es como si yo me ponga a anotar cosas acá en esta hojita. Voy a un fiscal amigo y le digo che, anda de tener gente que yo anoté acá. O que me dieron en un cuaderno. El tipo va y los detiene. Los detiene. Y revisando cosas para estos días Storneli le decía a los medios que su criterio para porque fue selectiva la detención lo detuvo a todos los empresarios que estaban ahí. A Roca no lo detuvo. A Roca zafó. Pero bueno, que su criterio era si estaban repetidos. De verdad, esto está publicado en voz de Storneli. Si aparecían varias veces en los cuadernos el Ibi te detenía por las dudas. Después cuando no aparecieron en los cuadernos al día siguiente Storneli dijo no hace falta que aparezcan porque ya Centeno confesó todo. Y seguido de eso Storneli textual decía en esos días esto comprueba el nivel de corrupción que hubo durante el gobierno kirchnerista. El día 2. Claro. Entonces en realidad lo que hicieron con esto es lo que vos decís instalaron durante 5 o 7 años digo 5 o 7 para esa época porque arrancó en 2013 2014 la persecución y en el momento en que aparecen unos cuadernos delirantes que dicen que tal persona entregaba bolsos en tal lugar Storneli dice con esto yo ya confirmo mis propios prejuicios ideológicos de que el kirchnerismo es corrupto. No es que tenga una prueba. Con esto yo ya me doy por hecho de que todo lo que venimos publicando y haciendo está confirmado por estos cuadernos. Bueno ahora ya sabemos que al menos Basigalupo metió mano. Yo creo que en este momento todos los abogados tienen que presentarse de vuelta y decir hay que peritar todas las fotocopias hay que peritar los originales y hay que peritarlo contra la letra por ejemplo de Cabot también. ¿Qué garantía tenemos de que Cabot no metió mano? Algún día irán en cana porque digo Cabot armó causa y metió gente. ¿No se pena meter gente en cana? ¿No se pena ser parte de un entramado que metió gente en cana? La nata fue parte de varios entramados que... Nicolás Winiaski fue parte de varios entramados que terminaron con gente presa. No pasa nada. No pasa nada. Cuando Dadi dijo tiene que haber una conadol del periodismo ¿les parece que no? ¿Les parece que no tiene que pagar esto? ¿Sabés lo que es estar dos o tres años preso? Porque te armaron esto entre un fiscal un juez y un periodista y los dueños medios ¿no? Los Zaguer te imaginás acá estás hasta la mano ¿no? Porque hay un momento en que deja ese periodismo. ¿Qué es lo que pasaba con Daniel Santoro? Digamos, ser periodista no te exime del código penal. Cuando aparecía algo escondido y vimos todos los chats a los únicos que dijeron que éramos hostiles fuimos nosotros. Sí, un saludo del árabe del destape a todos estos muchachos. éramos nosotros. Pero insisto con esto porque hay un momento en donde si vos violás el código penal ser periodista no estás eximido. Si vos matás a alguien está en el código penal. Bueno, extorsionar o armar causas no es periodismo. Y es lo que han hecho estos muchachos. Porque esas saliendas... Cuando Barrio Nuevo dice lo estoy guardando en casa para que la nata lo saque y lo llevan a la casa de Carrió y hacer eso estuvo armado. Sí. Lo preocupante es que lo hagan pasar o sea que suceda pero además de todo esto que nos hacen creer en cierto punto que es legal lo que están haciendo. Entonces viene la justicia porque no es que no viene la justicia. Hay una orden judicial. El tema es que bueno es de este poder judicial. Tienes una orden judicial que le dice a la fuerza de seguridad vayan y detengan a fulanito venganito repriman tal manifestación ¿no? Entonces te arman toda la fachada te hacen la construcción del relato en los medios de comunicación para que uno entienda que es natural legal y completamente normal que eso suceda. Entonces vos calladito te lo tenés que bancar y si no te lo bancás calladito bueno se complica más. La normalización es eso que decía Roberto más temprano o sea ellos tienen un montón de diques de contención de normalizar algo que es anormal. El primero es Cabot bueno esa es la bestia pero no sé si contiene a muchos los Cabot los Lanata después tienen un segundo o los Feynman después tienen un segundo dique de contención que ahí te aparecen los Salcon Adamón los José del Río que te hacen lo mismo pero no te gritan te hablan palabras un poco más complejas claro bueno después tiene un tercer dique de contención que ahí te aparecen los Tenenbaum te aparecen los Siete Cases te aparecen los Mayadonel que te dicen yo neutral pero esto es una barbaridad y con eso te van conteniendo un montón de gente que termina creyendo estas cosas y ahora es como decir che no solo eso laburan para difamarnos a nosotros también para que la gente no nos crea a nosotros bueno ni hablar hay más de 300 notas sobre mí en Clarín La Nación Perfil ni hablar y ahora esto es che hay un documento que dice que que los cuadernos con un peritaje de la Policía Federal y de la UBA si que dice mirá los escribió el tipo que se los dio a cabo se cayó todo a pedazos o sea no hay forma de que esto se haga ahora esto está elevado a juicio oral y digo y por más que vos decís o sea nosotros decimos mirá lo están diciendo los abogados que los tipos que terminaron confesando fue con apremios ellos dicen que no bueno mostrame las grabaciones bueno las grabaciones no están no se grabó no se grabó a diferencia como recién recordaba Nico la causa de Alesio donde Alejo Ramos Padilla tomó declaraciones arrepentidos y están grabadas claro y en algunos casos hasta las rechazó y dijo lo que me estás aportando no es suficiente no suma no suma que de hecho es lo que pasó acá nunca pudieron comprobar lo que dicen esos cuadernos nunca pudieron comprobar lo que dijo Centeno y la propia ley que escribieron ellos pues la ley la escribió Patricia Bullrich dice que era un indicio y ellos lo toman como prueba o sea no hay forma ahora de vuelta se armó un tribunal a medida para hacer esto este juicio esta causa está elevada a juicio oral la causa cuadernos y Macri puso un juez a dedo también en ese tribunal claro que es Germán Castelli y vos fíjate que lo que ocurre en esa época es que agarran el canal de mayor audiencia C5N y meten presos a los dueños y se lo entregan a otro dueño la radio segunda no pudo superar a Mitre pero andaba un avión y la meten preso agarran página 12 y todos los días leíamos la tapa de Clarín que decía que iban a meter preso a Santa María hasta que Santa María hace un arreglo para que Berbisque se vaya Berbisque uno de los fundadores del medio se tiene que ir para darle un poco de aire a Santa María y que safe de ir preso a nadie le importa a los Campanella de la vida a los Brandoni a nadie le importa eso pasó en Argentina están saliendo no les importa entonces no les importa la corrupción no les digo una prueba de que no les importa esos corruptos no es el gobierno de Alberto la verdad no les importa no dicen che que bueno no importa aparte eso de Santa María página 12 fue la luz del día o sea estaba blanqueado que a Berbisque lo tenían que echar porque había sacado la lista los dueños de los medios opositores iban presos el dueño de Radio del Plata va preso por la obra que le querían sacar y porque era el dueño de la radio segunda y tenía mucha fuerza en ese momento ya está Ferreira vamos a saludarlo y Ari le hace la nota buenos días Gerardo Ferreira como le va Roberto Navarro y equipo por aquí buen día Roberto que tal como están ustedes bien muy bien acá estoy con Ari que hizo una nota sobre el caso suyo y le va a hacer algunas preguntas hola Gerardo buen día como estás hola que tal Ari como te va muy bien bueno primero que te queríamos preguntar que sentís ahora que está confirmado que tu nombre fue agregado en los cuadernos bueno bueno a ver siento que está empezando a limpiarse en nombre mío que siento también un digamos una especie de alivio tan manchado tan perseguido tan demonizado que fui ahora después de un enorme esfuerzo reemplazando al Estado porque el Estado en cinco años lo investigó y no solo que lo investigó sino que se opuso a que investigáramos nosotros que tuvimos que hacer tres pericias privadas a lo largo de dos años y medio para poder determinar quién fue el que me agregó a mí en las agendas porque yo nunca había tenido una causa en democracia y de pronto aparezco en una agenda digamos en donde se acusa la obra pública los sobreprecios corrupción y nosotros nunca tuvimos un sobreprecio en la obra pública entonces además yo no manejo dinero en la empresa yo digo ¿cómo me pueden involucrar a mí en una cosa así? y le digo bueno ahora cinco años después porque hoy cumplimos cinco años Ari y Roberto cinco años de cárcel este persecución estigmatización a mí y a mi familia Gerardo a vos te detienen Gerardo a vos te detienen ese primero de agosto del dos mil dieciocho ¿no? Sí debo ser de los primeros detenidos porque me detuvieron a las cinco de la mañana así que yo ya tenía claro porque recibí el allanamiento con mi familia y con mis abogados y el mismo oficial ya del minuto cero estuve bastante claro cómo venía esta causa de diseño como dice mi abogado Barcesat me detienen pero me permiten que vengan mis hijos a testimoniar todo y mis abogados así lo recibí ¿y cuánto tiempo estuviste preso Gerardo por esta causa? estuve un año en la cárcel y seis meses en prisión domiciliaria y le conté todo ¿cómo? Sí, no hago un paréntesis fue la segunda vez que estuviste preso vos estuviste preso en la dictadura también o sea en la dictadura y con Macri toda la dictadura toda la dictadura del genocidio estuve detenido ilegalmente como ahora porque hay vínculos vínculos en la dictadura en el genocidio con lo que ocurrió ahora con el laufer ya te voy Ari que interviene Centeno que es un personaje de inteligencia que perteneció al batallón 601 que hizo la inteligencia del genocidio interviene ahora en vez del partido militar el partido judicial interviene un señor de la policía federal y interviene un periodista Cabot ¿cierto? que es el que impulsa la causa y recibió premios internacionales el premio rey de España por esta causa Gerardo por haber impulsado esta causa tendría que devolver el perrón cuando te hacen declarar una vez detenido ¿qué te pedían y a quién te pedían que apuntaras? bueno esto es lo importante que a mí el fiscal de esta causa muy empoderado de esta causa ahora llamativamente se convocó a silencio no aparece más pero el fiscal me dijo que si yo si yo es Tornelli tal cual Carlos de Tornelli me dijo que si yo me arrepentía me iba ahí nomás sin pasar sin volver a la cárcel yo había estado detenido un día me iba con mi familia a mi casa si me arrepentía si no me arrepentía tenía que ir a la cárcel ¿pero qué significaba arrepentirse Gerardo? claro es lo que yo le dije ¿de qué me tengo que arrepentir? yo tengo muy clara mi historia ¿de qué me tengo que arrepentir Carlos? le digo y él me dice de haber colaborado con estos mugrientos esa fue la palabra que yo no me la voy a olvidar mientras viva ¿quiénes son los mugrientos? le dije yo esto es lo de acá y me señaló desde Comodoro Pi la Casa Rosada los que estaban acá el matrimonio me dice que estaba acá le digo ¿vos te referís a Néstor y Cristina? sí bueno yo no tengo nada que arrepentir me dice y bueno entonces te vas a la cárcel iré a la cárcel y ahí fui y volví a la cárcel es impresionante recuerdo estamos hablando de Gerardo Ferreira uno de los miembros de Electroingeniería que fue detenido un día como hoy hace 5 años a las 5 de la mañana porque aparecía en unos cuadernos que Diego Cabot le dio a Stornelli y a Bonadio y ahora sabemos que y ahora sabemos que su nombre fue agregado en esos cuadernos él no estaba ¿quién pensá Gerardo que mandaba? ¿es cosa de Stornelli o quién estaba arriba? ¿quién organizaba todo esto? bueno como te dije esto es muy muy grande es similar a los grupos de tareas del genocidio es un grupo de tareas de Comodoro Pi donde ya lo hemos visto hay hay fiscales jueces camaristas camaristas de casación y hasta la corte dejó hacer todo esto yo recuerdo que a las 48 horas que estaba detenido yo el presidente de la corte salió a respaldarlo a Bonadio físicamente y a darle todos los elementos que necesitaba para continuar con esta causa que era muy grande ya a las 48 horas se veía hay una pata de la justicia la propia justicia digamos desde la corte que todavía ahora no se expidió nada en relación a las a las prisiones preventivas a las detenciones ilegales a los procesamientos nada hizo de eso por un lado por otra parte la pata mediática esto fue impulsado por un periodista Cabot que que recibió como te decía un premio internacional hay una pata internacional acá el premio rey de España ¿no es cierto? y que yo sepa no lo devolvió todavía así que bueno después el resto de los medios hegemónicos y muchos partidos políticos que miraron para otro lado porque sobre todo los que eran antikineristas o anticristinistas dejaron hacer digamos y y vos ¿no pensás que eso podría volver con el triunfo de Juntos por el Cambio? no yo creo que no porque lo que organizaron en gran medida ya lo pudieron porque ellos organizaron así como los genocidas hacían desaparecer personas estos laufer lo que hacen y buscan es la muerte civil de las personas vos decís que ese objetivo ya está logrado claro el objetivo en gran parte lo lograron Cristina quedó proscripta muchos dirigentes quedaron estigmatizados muchas empresas hoy fueron fueron muy perjudicadas nosotros mismos continuamos con las obras paralizadas todavía casi 8 años después principalmente las represas porque tienen financiamiento del estado de la república popular china ahora ¿por qué lo hacen? por eso porque tiene financiamiento de china resulta que el financiamiento de china es malo para construir una central hidroeléctrica pero es muy buena para pagarle ahora al fondo monetario y evitar el default entonces yo digo estas contradicciones gigantescas y absurdas no se pueden sostener tanto en el tiempo ahora vos habías mantenido la voz de la oposición mediática a a Juntos por el Cambio con una radio que llegó a estar segunda y que no dejaba de crecer si claro esa era radio del plata que era de nuestros hijos claro y estaba segunda estaba segunda así es estaba segunda éramos después de Michi no podíamos no pudimos sostenerla porque nos paralizaron todos los contratos todos todas las centrales hidroeléctricas las centrales nucleares centrales térmicas ríos subterráneos todos nos paralizaron tuvimos que vender hasta los activos estratégicos que habíamos adquirido nosotros como es trancenernos ¿cierto? fuimos forzados a vender y y vendimos los activos estratégicos para pagar sueldos y así todo no nos alcanzó y y y la radio fue un elemento muy sensible que digamos cuando no no podíamos pagar los sueldos completos a fin de mes pagábamos por parte y ahí comenzaron los paros digamos que le hacían el juego al macrismo por supuesto que destruyó el aire de la radio ya en el bueno la gente tiene que cobrar el sueldo Ferreira tiene que vivir sí no le vamos a dar la culpa al trabajador pero pero los muertos no pagan y a nosotros nos dejaron a mí me metieron en la cárcel yo entiendo eso que ocurrió eso pero te explico también que de de la contraparte nos mataron a nosotros yo creo que los dos temas su asociación con China y el hecho de tener un medio que había tomado tanta importancia en la política nacional lo hicieron un blanco así es así es fuimos un blanco no víctimas fuimos un blanco del laufer Ferreira una política regional no sin duda si los cuadernos los cuadernos se armaron en Ecuador también son una también en Ecuador sí por supuesto también hubo también los tuvieron presos un presidente suicidado en Perú este un presidente preso el presidente más popular de América Latina como fue Lula dos años preso ¿cierto? eso fue una política regional de Estados Unidos los daños fueron enormes acá particularmente todavía subsisten así es Ferreira muchas gracias por la comunicación y bueno nuestro apoyo y nuestro sentimiento por todo lo que le ha ocurrido bueno muchísimas gracias Roberto y Ari buenos días hasta cualquier momento bueno un protagonista ¿no? una de las víctimas de los que fueron elegidos como blanco este y bueno esto es lo que vamos a votar ¿no? estamos en un momento y la mayoría de la gente no tiene conciencia de esto la mayoría de la gente de hecho cree que todos son culpables cree que todos son culpables porque es muy difícil lavar tu nombre una vez que te enchastraron es muy difícil y aparte y aparte esto que ¿no? Gracias.